¿Qué es la Universidad Nacional de Antropología? El pueblo indígena está constituido aproximadamente por 37.000 personas y desde 1990 aproximadamente vienen adelantando acciones políticas bastante reivindicativas para enfrentar situaciones que van desde la cuestión de las economías extractivas, el uso de sus territorios a favor de capitales extranjeros que se ocupan de los hidrocarburos, de la minería, enfrentan cuestiones de ese tipo que amenazan su territorio cotidianamente, pero además de eso también enfrentan un problema bien complejo y tiene que ver con las minas antipersonal, que vienen desde más o menos el año 2005, digamos causando estragos y cuestiones muy muy fuertes en sus territorios. El uso de las minas antipersonal en el pueblo agua está también estrechamente vinculado con los cultivos de coca en esta región. Por sus características geográficas, les estoy hablando de una región que es, perfecto, ahí es donde es lo que se siente, donde es, acá. Esta es una región, ahí la estoy como identificando, ellos se ubican en el pie del monte Andino, eso quiere decir que estamos hablando de selva húmeda tropical, es súper idóneo para el cultivo de coca, pero además como corredor estratégico también es súper, súper idóneo porque favorece la comercialización, además del cultivo y la cosecha, porque también está la mano de obra, que son campesinos e indígenas, campesinos e indígenas y afrocolombianos, de hecho, también, digamos, la ubicación favorece la comercialización de la coca. El asunto es que las minas antipersonal en este territorio son el blindaje, digámoslo así, de la coca, pero también son un mecanismo bastante efectivo para el control territorial. Entonces, el caso que yo les voy a presentar y las narrativas son justamente las de indígenas víctimas de minas antipersonal en el pueblo Aua. Bien. El caso que les voy a compartir es uno, entre muchísimos otros, pero claro, hay que ser breves aquí. Es el caso de un joven de 16 años que el 10 de agosto del año 2012, cuando transitaba por ese caminito o un caminito que estaba allí al lado de esa torre de energía que fue derribada por las FARC justo dos días antes de la muerte del joven indígena. Sí, fue derribada y lo que hicieron fue minar la torre. Entonces, el joven iba caminando por ahí y activa el mismo una mina antipersonal con un altísimo poder destructivo. Una cosita de contexto que les quiero contar. Las minas antipersonales están constituidas por dos sustancias que juntas son súper, súper explosivas. Una es la petrolita y otra es el TNT. Eso hace que las minas se clasifiquen en distintas categorías. Una de ellas son las antipersonales, que son también conocidas como minas quiebrapatas. Son minas que tienen más o menos 80 gramos de estos explosivos y lo que hacen es lesionar a la persona y la detiene, la neutraliza y listo. Pero hay otras minas que tienen más de 150 gramos de estos explosivos y son minas conocidas también como minas antigrufos. Estas son minas que tienen un radio letal de más de 15 metros. Este joven pisó una mina antipersonal de alto nivel letal. Por esa razón quedó completamente, solamente para que se lo imaginen, pues cómo pudo ver qué sucede con él. Ok, esa es la situación, este es el evento crítico y este es el lugar de los acontecimientos. Y yo les voy a hablar hoy del caso de los parientes de José. Específicamente voy a hablarles de su madre, Marta, y lo que voy a hacer ahorita es compartirles la narrativa onírica, que es como la categoría central de lo que yo les vengo a presentar, que ella nos deja conocer. Entonces, a partir de este momento, les voy a socializar qué pasa con la familia de José. Una vez, José, que es un joven de 16 años, es, digamos, la principal fuerza de trabajo de esta casa y la ausencia de él tiene muchas repercusiones negativas en esta familia. Esta es una familia de muchas otras que enfrentan esto. Esta familia lo que hace es un reajuste de los roles domésticos, tanto en sus géneros, sus roles de género y roles de edad, para poder asegurar la subsistencia doméstica. Sin embargo, algunos miembros de esta familia, especialmente las mujeres, empiezan a presentar, y de manera bastante crónica, es decir, meses, meses, meses y meses, algunos males que son físicos, pero que también son psicológicos, pero que además no han podido ser resueltos por médicos convencionales, de puesto de salud, y esto empieza a tener muy, muy preocupados a los miembros de esta familia. Yo les estoy hablando de una familia de aproximadamente 13 hijos, papá, mamá, 13 miembros, perdón, mamá, papá y 11 hijos. De modo que aquí, justamente, frente a esta experiencia de sufrimiento, donde lo somático, lo psicológico, se entremezcla, y además es compartido por todas las mujeres de la familia, es donde empieza a tener un lugar muy, muy central la cuestión de las narrativas sonidas. Eso es lo que les voy a hablar. ¿Y qué lugar ocupaba esos 11 hijos? ¿Perdón? ¿Qué lugar ocupaba dentro de esos 11 hijos? ¿El mayor, el mayor? La posición, me estás preguntando. Había una mujer que era mayor y enseguida estaba él. Sí, y tenía 16 años. Bien, entonces, aquí ya voy a empezar a relatarles, a leer una parte. Y dice así. El dolor de esta madre se traducía en síntomas como dolor de estómago, mareo, dolor de cabeza, borrachera, todo lo que estoy diciendo está entrecomillado, es textual, olvidos, sufrir de pensamiento, recuerdo del hijo despedazado, una cosa que arde por dentro, algo que quema en las entrañas. Así lo describía ella. Este conjunto de manifestaciones somáticas, psíquicas, térmicas y viscerales en simultánea, de acuerdo con Marta, eran síntomas de corazón asustado. Ese es como el diagnóstico de su mal, así lo nombran ellos. Y lo definen, el corazón asustado, como un miedo que ha quedado dentro del corazón, entendiendo el corazón como alma que piensa. Así, estas experiencias del cuerpo, la memoria, la ensoñación, el tiempo y el espíritu del muerto se entremezclaron para expresar entre las mujeres agua este sufrimiento. Recordemos, por favor, que no había un tratamiento, es decir, que los tratamientos que se le estaban brindando a esta madre no estaban resultando efectivos. Pero aquí era, o es donde se tornan centrales las narrativas soníricas que se definen en la investigación como el flujo de imágenes y de acciones manifiestas bajo el estado de ensoñación en el que muertos y vivos, en este caso el difunto José y su madre, Marta, interactúan cumpliendo voluntades y expectativas. Esta parte es clara, es decir, son flujos de imágenes mentales, pero también de acciones mentales, acciones ejecutadas en el estado de ensoñación donde muertos y vivos se encuentran para cumplir voluntades. En síntesis es eso. Les quiero compartir... Ay, ¿me ayudas a pasar la diapositiva, por favor? Esta es Marta y esta es una de sus hijitas. Y ella es la protagonista de lo que les voy a compartir a continuación. Aquí está hablando Marta. Yo primero me lo soñaba al difunto cuando él me pedía comida. Yo le conversaba a la gente de eso y la gente me dijo que le dejara un plato de comida. Que si él pide la comida es porque anda con hambre. Entonces usted tiene que dejar cocinado un plato de comida ahí tapado para que se lo venga a comer él. Eso es lo que le dicen sus vecinos. Yo le dejaba por la tarde un plato de comida ahí y por la mañana cuando me despertaba el plato estaba enterito. No se había comido nada. Entonces yo le he conversado a ellos, es decir, a los vecinos. Y les dije, usted me dijo que le guardara el plato de comida, pero el plato no está tocado. Así como yo lo había dejado servido, así lo encontré por la mañana. Ellos, los vecinos, me dijeron, ¿no será que usted cree que él come así como comen los vivos? No, así no es, me dijo la gente. Yo les dije, yo pienso que así como comemos los vivos, ellos dejan el plato vacío. Y ellos me dijeron, no, el espíritu solamente lo mira, no lo come, como los vivos. Solamente lo lamben. Puede ser con carne y todo, pero lo vienen de salamper, así se lo comen.